Tu café, tu copa, tu mojito, tu música, tu ambiente... ...en Karaoke Happy Hour. Calle Guardia Ávila García. El Campeonato de Andalucía de Montaña ha dado comienzo este fin de semana en Estepona. La prueba, puntuable para el Campeonato de Andalucía y de España, ha contado con participación al Calaína. Antonio Navarro, que participa bajo la escudería del Motor Club Alcalá, consiguió ser tercero del grupo A2 en ambos campeonatos al volante de su nuevo Renault Clio Cup 3. En cuanto a la general Scras, el alcalaino ha logrado clasificarse en el puesto 18 del Andaluz y 24 del Campeonato de España. Gracias por ver el video.